Tras el colapso de una tubería debido a la fuerte lluvia registrada el pasado 29 de abril, 200 volúmenes de periódicos que datan de 1978 hasta 1986 sufrieron daños. Ahora, uno a uno, tratan de ser recuperados. Una crisis realmente, así que tenemos que tratarla como una emergencia. A menos de un mes de asumir funciones como ministra de Cultura, Suez y Callejas, visitó las instalaciones donde se resguardan miles de documentos patrimoniales, archivos únicos y de riqueza literaria, para constatar los daños y con el compromiso que mejorará su estructura y espacios. La directora de UNESCO, que tiene sede en Costa Rica, tomó a bien escribirme. Ella fue la que habló sobre el Fondo de Emergencia para Patrimonio Cultural, que es desde donde se va a empezar a apoyar. Ella tiene una visita oficial al país el 22 de mayo, entonces vamos a tener una reunión bilateral. El director de la Biblioteca Nacional se mostró optimista ante la visita de la nueva funcionaria, y pese a que las necesidades que tienen son muchas, asegura que por el momento la prioridad es rescatar los archivos afectados. No solo de maquillaje, sino a renovar. Una renovación que, como les decía hoy hace poco, cuesta, por lo menos en el 2001, costaba 7 millones de dólares, supongo que podría gastar unos 10 millones de dólares. Son al menos 50 empleados y voluntarios los que se han dedicado al proceso de secado de los periódicos. Una de ellas es Doña Rina, quien ha trabajado en la biblioteca desde hace 42 años, y lamenta que este tipo de situaciones dañen parte de la cultura que resguardan. Da tristeza uno porque, o sea, el venir uno resguardando todo el material, y de repente, donde menos nos esperábamos, porque nunca habíamos tenido una filtración de agua así como la tuvimos esta vez. Para evitar que tras próximas tormentas se pueda repetir la situación, empleados de la Alcaldía de San Salvador intervinieron en las alcantarillas de la zona. Destapar o quitar el tapón, que regularmente es de basura, para hacer que fluya el agua. La Biblioteca Nacional está por cumplir 149 años de su fundación, por lo que esperan que con las mejoras prometidas pueda prevalecer por muchos años más. La próxima ministra aseguró que entre los planes del nuevo gobierno también está la creación de 14 bibliotecas más. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.